El Congreso sacó adelante el proyecto que garantizaría el acceso universal y gratuito a la vacuna contra el COVID-19. La ley se convierte en una política para afrontar futuras pandemias. La Cámara le extiende la mano a los sectores del turismo y la cultura, apostándole a su reactivación tras la pandemia. Listo paquete de medidas. Barranco Minas, el municipio más joven del país, eligió por primera vez sus autoridades locales. Esta población nació por una ley del Congreso. La Cámara se la juega por una ley marco para el manejo adecuado de residuos sólidos especiales.